Así es, y como cada viernes ya característica en esta primera edición informativa, vamos a hablar de emprendimientos y hacer referencia en esta jornada a algo que estoy seguro que a todos nos encantan, las papas fritas. Y para ello, quiero saludar en esta mañana, ya están en nuestros estudios, Carlos y Daniela Tapia Leaños, que son los propietarios de Mister Papa. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Coméntennos un poquito cómo surge la idea de comenzar a trabajar con las papas. Me imagino a partir de este deseo que todo el mundo tiene de unas deliciosas papas fritas, ¿o no? Bueno, la idea surge por una parte por mi hijo mayor, me dice, antes teníamos un emprendimiento que no funcionó lamentablemente, entonces me dice, vamos por algo más pequeño, empezaremos por algo más pequeño, entonces hagamos papas fritas. Entonces, empezamos a hacerlo, pero teníamos que buscar algo que nos diferencie de los demás, entonces empezamos a crear nuestras propias salsas, cosas que a las personas les puede gustar a todos los gustos, entonces eso es lo que nos empezó a diferenciar, las salsas que empezamos a crearlas, entonces empezó a gustar, por eso abrimos nuestra segunda sucursal. Daniela, coméntame un poquito, la gente ama las papas fritas, ¿verdad? La verdad es que sí, es de gusto de todas las edades, la verdad, desde el más pequeño hasta los más grandes, y bueno, estamos con este emprendimiento desde el mes de noviembre, a la fecha contamos con nuestra segunda sucursal, gracias a Dios, y bueno, hemos venido a ofrecerles, ¿no?, a que degusten un poquito. Bueno, a ver, las direcciones antes de que continuemos, las direcciones de las dos sucursales que ya son ahora. Claro que sí, la primera se encuentra en la avenida América Esquina Unión, es a unos pasos de la Plaza Alonso de Mendoza, y la segunda que hemos abierto este año, en el mes de mayo, está en la estación blanca del teleférico en la Plaza Triangular. Ah, un lugar ideal para ir y disfrutar de unas deliciosas papas. Ahora, Carlos, tú nos decías, el plus que tiene Mr. Papa son las salsas. ¿Cómo se ha logrado hacer, me imagino que han tenido que ser de alquimistas y probando de todo para lograr esto? 21 salsas, ¿es cierto? Exactamente, hicimos muchísimas pruebas para llegar realmente a un sabor único, que pueda gustar a la gente, o sea, que probamos una, probamos dos, tres, cuatro, cinco, uno, falta esto, falta esto, entonces poco a poco fuimos logrando llegar a una salsa específica. Bueno, y el trabajo, me imagino que muchas han tenido que ser desechadas. La verdad es que sí, como dice bien Carlos, hemos probado muchas veces hasta llegar a darle un toque muy especial, y la verdad, eso es lo que nos diferencia, no podemos ofrecer al cliente 21 salsas. Daniela, ¿un trabajo familiar? Sí, la verdad es que sí, familiar, con apoyo también de amigos muy cercanos, entonces yo creo que este emprendimiento está hecho con mucho cariño. ¿Cuál crees tú que es la salsa más loca que tienen? Son 21, imposible probarlas 21, ¿no? Yo creo que por lo menos en un par de meses, acudiendo continuamente a Mr. Papa, uno va a ir pudiendo probar todas, pero a ver tú, ¿cuál dices? ¿Cuál es la más loca que tienen? Sí, yo creo que la de morrón, porque muchos no la conocen, pero cuando la prueban realmente les encanta. A ver, ¿cuál es esa? ¿Nos puedes mostrar? Ahí está. ¿Qué tiene la de morrón? La de morrón tiene, bueno, como lo conocen, el pimentón o el morrón, tiene algunas salsas, creto de la casa, pero realmente gusta bastante, ¿no? Entonces nosotros le damos al cliente la posibilidad de que elija cuatro salsas. Ya. Cuatro salsas, entonces como bien tú dices, van a la segunda, dice ya probé esta, la siguiente, la otra, entonces ya empiezan ellos incluso a ver sus combinaciones, ¿no? Carlos, ahora el paseño es de picantes, que le gusta lo picante, ¿no? ¿Cuántas salsas picantes tienen y qué grado tienen? Perdón, tenemos la mayonesa picante, que ha hecho picante, la yajua y una que nosotros la creamos que es la Mr. Papa. Mr. Papa. Sí. Que generalmente es la especial y la picante. Ahí está. Salsa Mr. Papa, picante. Qué súper, entonces ya sabe la gente que quiere probar y degustar. Ahora, la papa tiene que tener un toquecito siempre crocante, ¿cómo han logrado el punto? Sí. ¿Cómo han ido trabajando ellos? Cuando empezamos siempre hay un tipo de fallos que se va probando, probando, probando. Entonces, por ejemplo, la papa fresca siempre va a ser un poco grande, la papa francesa frita, pero a pesar del tiempo, si se lo deja mucho tiempo, en espera, entonces se empieza a ablandar. Entonces, eso quiere decir que ya no es muy fresca, que se diga. Entonces, siempre tratamos de dar al público las papas frescas, o sea, calculamos los tiempos de que la gente va en mayor cantidad, entonces vamos colocando en la freidora para que la gente siempre tenga algo fresco. Ahora, el menú, ¿en qué consiste? ¿Solamente papa o hay algunas otras opciones, Daniela? Por el momento estamos avanzando, estamos recién ingresando a las redes sociales, que tiene que ser nuestro fuerte. Entonces, desde la próxima semana vamos a sacar toppings, o sea, encima de la papa frita en conos especiales vamos a colocar, digamos, lo que vamos a llamar salchicarne, salchichori, o sea, un poquito también de la variación de lo que se vende siempre la salchipapa, o sea, ganar la salchicha con chorizo en rodajas, igualmente pueden elegir las salsas para su consumo. Daniela, pero el eje es la papa, ¿no? Porque generalmente uno escucha salchipapa, aquí va a ser papa con algunos detalles de algo, ¿verdad? Exactamente, ese va a ser el toque especial de Mr. Papa, entonces esperamos llegar con las mismas ganas a nuestro público, que sea bien aceptado. Claro, y podemos ir viendo cómo se la sirve, porfa, la presentación, si podemos acompañar aquello. Bien, tenemos dos presentaciones, esta que es de 10 y esta es la estudiantil, que cuesta 7 bolivianos. Ha sido pensada para los estudiantes, ¿no?, que son los que más acuden, tanto de colegio como universidades. Se ahorran el recreo, nada en el recreo y a la salida un Mr. Papa, lo ideal, ¿no? Carlos, redes sociales, mientras Daniela va sirviendo, porfa, las redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar? Eh, probablemente estamos en Facebook, con Mr. Papa, estamos ingresando un poco a TikTok, que es lo que más atrae también a la gente, vamos a ingresar en Instagram. Recién estamos ingresando en ese aspecto porque nos hemos dedicado simplemente a atender al público, a crear las cosas, entonces recién estamos ingresando en ese aspecto, en las redes sociales. Como tú dijiste, lo que se refiere a Mr. Papa no solamente va a agregar la papa frita, sino que estamos preparando otras cosas más, que incluye la papa, cosa que puede llamar más a la gente, o sea, algo que no se sirve habitualmente o puede encontrar fácilmente acá en La Paz, por el momento. Y ahí están entonces las redes sociales también de Mr. Papa, para que usted pueda seguirlos y disfrutar de estas salsas maravillosas que se tienen acompañados de, por supuesto, las tradicionales papas fritas que tenemos en nuestra ciudad. Ha ido creciendo poco a poco este emprendimiento. ¿Cómo es que se logra ya abrir la segunda sucursal? La primera ha sido la del Alonso de Mendoza, ¿no? ¿Cómo ha respondido la gente a este tema de las papas? Porque generalmente, y gracias, voy a ser el que haga el honor de probar esto, ahí está Mr. Papa, listo para la degustación. Generalmente la papa es el acompañamiento de algo, pero tenerla solo como papa es algo delicioso. ¿Y cómo la gente ha reaccionado a eso? La verdad es que hemos tenido mucha aceptación. Tenemos estudiantes de los colegios, la primera agencia, ¿no? De Colegio San Antonio, Inglés Católico, de todos los colegios que están alrededor y también gente que está de paso, por así decirlo, ¿no? Que quiere degustar a cualquier hora del día una deliciosa papa, ¿no? Carlos, ¿podemos reiterar, porfa, los tamaños y los precios? El cono grande le estamos dando a 10 bolivianos y el cono más pequeño, 7 que generalmente lo consumen los estudiantes más que todo. Claro. Tienen un precio un poco más accesible. Ahora, yo le digo, un cono grande, 10 bolivianos, un almuerzo suficiente, ¿no? Te llena por demás las papas fritas y más acompañada acerca de las salsas. Ahora, ¿las salsas se va a ir trabajando en más salsas o ya en 21 la paran? Efectivamente, estamos en proceso de sacar próximamente unas dos salsas más, una picante y otra que tiene que ser un poco de sorpresa para los clientes, pero sí, estamos en proceso de siempre de innovar, especialmente en las salsas. Tratamos de educar al público, por ejemplo, nosotros ofrecemos cuatro salsas por cono. Ya. Pero generalmente, si, digamos, pones la salsa de quejo y le acompañas otro que no come una crema de cilantro, no se siente ningún el sabor de las salsas cuando se las junta. Entonces, hay muchas personas que se van acostumbrando a eso y dicen, solamente dame la salsa de queso con la papa fit. Entonces, o hasta dos ponemos en un costado, digamos, la salsa de queso y en el otro la crema de marrón o una picante. Entonces, la gente se va acostumbrando a eso. A veces la gente va y dice, solo las tradicionales, mayonesas. Sí, mayonesas. Entonces, incluso hicimos un meme nosotros para decirle, tenemos 21 variedades de salsas para que puedan elegirlas y puedan ir probando poco a poco. Por ejemplo, la chocolate en las papas fritas. ¿Hay de chocolate? Hay de chocolate. ¡Wow! Hay de tener una papa frita con chocolate, ¿qué han dicho? Dani, ¿qué salsas me has puesto? A ver. En esta oportunidad he puesto la crema de cilantro, la de marrón, la de miel y mostaza que tiene mucha aceptación y la golf. En realidad la golf es la mezcla de la mayonesa con ketchup. Entonces, les damos más opciones de elegir tres salsas más. Ahora me decían, están incursionando en el TikTok también. Sí, sí. Muy pronto. ¿Cuántos TikToks ya han hecho? No, por el momento estamos creando los videos porque creo que tenemos que traer a la gente un poco por la comedia. O sea, que a la gente le gusta no tanto lo serio. Entonces, estamos editando los videos. Yo creo que desde la próxima semana ya vamos a tener más sorpresas en cuanto a las redes sociales, en TikTok y también a los toppings que vamos a agregar. El objetivo continúa creciendo, me imagino. ¿Ya están pensando en expandir el negocio? Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Esperemos próximamente abrir una tercera sucursal porque hemos tenido muy buena aceptación y, bueno, estamos trabajando en ello. En la zona sur la gente los va a esperar, ¿eh? Es una opción, ¿no? Yo creo que sí, sí. Bueno, va a estar entonces. Carlos, por favor, la invitación para toda la gente para que pueda visitarlos en sus dos sucursales. Bueno, primeramente muchas gracias por invitar a todas las personas que nos están viendo a nuestras sucursales en la Avenida América, el otro en la Plaza Triangular, Teleférico Blanco. La próxima semana vamos a sacar una promoción para los enamorados por estas fechas. Vamos a sacar una promoción para todos ellos. ¿Qué salsa sería la ideal para los enamorados, Daniela? Yo creo que serían las dulces, un chocolate tal vez, un poco romántico y una barbacoa con miel y mostaza para endulzar ese amor. Dani, también la invitación, por favor, para cerrar esto, para que toda la gente los siga. Muchas gracias. Los invitamos entonces, los esperamos en nuestras dos sucursales para que los atendamos con mucho cariño aprovechando este mes del amor. Muy bien, entonces agradecerles a nuestros invitados emprendedores del día de hoy. Excelente la opción que se tiene para disfrutar de unas deliciosas papas fritas. Se encuentran muy cerca del Alonso de Mendoza, una de las sucursales y la otra en el Teleférico Blanco, allá en la Plaza Triangular. Lugar conocidísimo donde hay muchísima afluencia de gente, especialmente estudiantes, que estoy seguro que hacen a Mr. Papa parte de su día y de su alimentación. Un almuerzo de estos, ideal para todos ustedes. Nosotros cerramos el espacio de emprendimiento y queremos compartir con ustedes nuestro segundo resumen informativo.